Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto, les presentamos un reportaje del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, quien este 19 de febrero cumplió 75 años. Originario de Somoto, Madrid, este artista es uno de los más queridos y destacados en Nicaragua y reconocido a nivel internacional por su obra de alto contenido social. Veamos esta entrevista que le hizo al artista Pedro Ramírez, publicada por primera vez en febrero de 2005 al cumplir 60 años de vida y en la que habla de sus inicios, su participación en la revolución sandinista y su obra. Son casi las 8 de la noche en un hotel capitalino y el público sin pacienta. A sus 60 años de vida, Luis Enrique Mejía Godoy se presta a salir al escenario. Igual que lo ha hecho durante sus cuatro décadas de carrera artística, esta noche el cantautor ha llegado temprano a su presentación. Generalmente me gusta llegar al camerino, al lugar donde voy a actuar una o dos horas antes. Para aclimatarme, cada lugar tiene su propio clima. Cuando voy a salir al escenario me he golpeado la frente, por ejemplo, en una cosa que queda muy baja. Me he repalado, me he caído, me he roto un dedo. Eso nadie lo sabe, ni debe saberlo, porque el artista tiene que salir siempre al escenario de una sola pieza. Volver al pueblo, regresar a los recuerdos de infancia y juventud. La tabla del 6, el primer beso, el primer bolero, el primer trago. Los mismos ojos en otros rostros grabados, en el olor de los hornos, el color de los cerros, el aliento de las madrugadas. Nosotros somos una familia alborotada, que nos vivimos contando los cuentos y las anécdotas. Recurrimos a las historias, a la fuente más bien, que mi madre, mi abuela, mi tía abuela, mis tías, mis tíos. Y entonces ellos nos han hecho creer que nosotros recordamos esas historias. ¿Recordas el viejo patio de nuestra casa en el pueblo? Todavía dichosamente está viva y muy lúcida la Tere Armijo, nuestra tía abuela. Donde precisamente Carlos se inspiró para escribir esa canción que se llama El almendorón de la Tere. Íbamos siempre a la casa de ella a jugar, nos escapamos de la casa, inclusive grandes. O nos íbamos a tomar tragos con ella, alguna cervecita con ella. Tere, ¿te acordás cuando veníamos a tocar guitarra con Gustavo aquí? Sí, sí me acuerdo. Éramos medio vagos nosotros, ¿verdad? Medio vagos era. ¿O vago entero? Medio. En estas calles de Somoto, llenas de polvo en el verano, los vecinos escucharon por primera vez los acordes de Mejía Godoy. Era tan solo el preludio de sus primeras composiciones. Yo me sentaba en esta acera, ahí me sentaba con un primo, y con él no te puedo decir cuánto tiempo nos llevó a aprender a tocar guitarra. Eran unas guitarras prestadas, eran guitarras de cuerdas de metal y de clavijero de madera que teníamos que escupirlas para afinarlas, para poder que la madera entrara en el hueco. Aprendimos viendo y oyendo, por supuesto. Realmente mi primera canción fue un bolero, sin condición, que escribí cuando tenía 17 años. Sin condición, te alejaras de mí. No sé por qué escribí una canción de esas, con dificultad tenía una novia. ¿No se la hiciste a ella? No, no se la hice a ella. Eso me iba a enseñar que en el futuro, no todas las canciones que uno hace son autobiográficas. Carlos Mejía Fajardo, el Chas Mejía, fue el padre de Luis Enrique, fabricante de marimbas, administrador de aduanas, cantor de tangos, compositor y músico de oído, nunca quiso que sus hijos se dedicaran a cantar. Porque decía que él se había quedado de músico, músico, serenatero, músico así, y que no quería que sus hijos fueran profesionales. Él me pidió que le compraba una guitarra. Vengo yo de tonta y le mando el dinero para la guitarra. Y me dice el pariente, Belsa, si le compras guitarras a Luis Enrique, echa de la bendición, no vas a seguir estudiando. Y así fue. Agarró la guitarra y te fuiste. Luis Enrique Mejía Godoy se marchó de Somoto cuando tenía 7 años. Salió a estudiar junto a sus hermanos, teniendo como guía un personaje que marcó toda su vida. Su tío, Monseñor Luis Enrique Mejía Fajardo, el párroco de la Catedral de Managua. Él fue una especie de padre nuestro, padre y madre, ¿verdad? En una catedral donde nosotros no teníamos un patio para jugar, no teníamos amigos. Éramos nosotros monaguillos, guardaespaldas y sirvientes de mi tío. Y él nos castigaba físicamente. Lo digo sin rencor, más bien liberado. De la misma manera que lo odié, lo amé. Si no hubiera sido por él, yo digo que a mis hijos, a ver qué serían. Nada, nadie. Cuando yo me voy para la catedral, yo veo un órgano y me da unas ganas de tocar esa chucha inmensa. Y cuando me subí a un armonio, a un órgano, me sentí superior a cualquiera, como dice la canción mexicana. Y entonces mi tío me encontró y me agarró de la oreja, bam, 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 me dice, no me vuelva a tocar, jodido, me dice, el armonio, el órgano. ¿Quiere aprender a tocar? Yo le dije, de baboso, le dije que sí. Yo digo de baboso porque al día siguiente tenía un profesor salvaje, que me coscorroneaba cuando me equivocaba. Nos ponía una faja aquí para que mantuviéramos las muñecas. Una tortura. Y yo dije, yo no estoy chuchado, no estoy, esto no es, esto es lo que yo quiero. En 1967, Luis Enrique viajó a Costa Rica para iniciar sus estudios de medicina. Dos años más tarde, abandonó la carrera para integrar el grupo musical Los Rufos, un conjunto que tocaba rock and roll en fiestas y eventos. El grupo duró solo un año, y en 1970, Luis Enrique inició su carrera de solista, compuso y grabó su primer tema. Y la hecha de sol por el camino, mal hincha cargado de mañana, la tierra labrada, mal repartida, la luna que alumbra solo en la hacienda, parió la patrona del campesino. Un buitre tan negro como su padre, mientras el tiempo pudere, sobreviví como azorca de arrugas, amarga y calidad. Esta fue mi primera canción, la primera canción que escribí con una guitarra prestada, por cierto, en San José de Costa Rica. A partir de este momento, yo sabía que mi vida iba a tomar otro rumbo. Siempre en la música, pero una canción propia, una canción para salir a cantar a la calle. Del 70 al 80, yo ya me vuelco mucho más a la canción social y al compromiso, al compromiso político, vamos a decir. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. Mi venganza personal es la primera canción que escribí desde Costa Rica, cuando leyendo el primer número de barricada, me topé con una entrevista que le hacen al comandante Borges, cuando él se enfrenta a su propio torturador en las cárceles. Y entonces le dicen, mi venganza personal será el derecho de tus hijos de la escuela y de las flores. Y empecé a cantar en los distintos aspectos de la nueva vida, de la construcción de la patria. Escribí una canción que se llama precisamente Para Construir la Patria. Con mucha alegría, con mucha pasión, yo cantaba a veces hasta tres veces al día en distintos actos, en la inauguración de una calle. Un monumento es una actividad de gran relevancia con la dirección nacional, a la par de los comandantes de la revolución, también con la gente de arriba de un camioncito, sin micrófono o con un megáfono, de cualquier manera. Yo andaba enamorado, como que la revolución era realmente mi novia, y andaba jalando mañana, tarde y noche con ella. Con la derrota electoral del Frente Sandinista, empezó para Luis Enrique una nueva etapa, alejado de plazas, multitudes y banderas partidarias. La revolución, que había sido su musa durante casi dos décadas, estaba desplazada del poder. El artista debía resolver otra vez su dilema existencial. Algunos creían que mi canción iba a desaparecer, que ella no tenía motivos para cantar, y fue por el contrario. Vino mi hija Tania y nos devolvió todas las razones para seguir viviendo y para seguir cantando. Y descubrí entonces nuevos temas, lo ecológico, la defensa de la ecología, la solidaridad con los afectados por el SIDA, la solidaridad con los niños de la calle, que era un tema viejísimo, y de ahí nace precisamente Pobre la María. Pero en el fondo, ¿a qué se debe Luis Enrique Mejía? ¿A una causa política o a la música? Ni me voy a enredar, ni voy a enredar a nadie. ¿Qué fue primero? Si la política o la canción o la canción. Yo vengo desde abajo, y desde lo más humilde de la canción, yo vengo de cantar en el cine, en mi pueblo, por causas... Ni siquiera existía el Frente Sandinista, estoy hablando de los finales de los años 50. Y cuando fue derrotado el Frente Sandinista en las elecciones, lo único que me sentí muy triste, sí. Derrotado nunca. Y aquí estoy cantando, porque yo creo en primer lugar en mí mismo, para poder creer en los demás. Hombre de ideas y fuertes convicciones políticas, Luis Enrique siempre tendrá presente que su música resulta inseparable de los símbolos de la época sandinista. La pregunta hoy en día es inevitable. ¿Dónde se ubica en la política nacional Luis Enrique Mejía? Pues no sé. Ahora no tengo una preferencia. Por supuesto que tengo raíces, tengo ideas, tengo principios morales especialmente. Si son revolucionarios, creo que sí. No quiero parecer ni chichas ni limonadas. Creo que soy un hombre de izquierda. Si de izquierda es ser progresista abierto, más que cerrado. Soy un sandinista, porque ese es mi origen ideológico y político. Pero no soy un militante del partido sandinista, ni quiero serlo, por lo menos por ahora. Han sido varias épocas, una sola obra y una sola herencia. Muchos músicos que han tenido la oportunidad de convivir con él consideran a Luis Enrique un eslabón fundamental de la historia musical de Nicaragua. Él comienza a fusionar la raíz nicaragüense, que se siente muy viva en toda la música que él hace, pero comienza a fusionarla con otros ritmos y raíces latinoamericanas, que es muy importante. Hay una etapa de Luis donde él se dedica mucho también a rescatar la raíz africana de nuestra música nicaragüense. Hay otra faceta de Luis donde es un Luis muy sonica, muy mazurca norteña, muy mazurca del lado de Somoto, donde es él, segubiano. Canciones, historias, como puede ser Pobre la María, por ejemplo, que es una historia. Y en donde fue, donde se le sale, y lo vuelvo a citar a él, su cultura de roconola. Cuando yo le canto a la vida, le canto a todos los aspectos de la vida. En primer lugar, al aspecto más humano. Pero vivir en este país, vivir en Centroamérica, vivir en América Latina, me obligó a cantarle aspectos, no negativos, es decir, complicados, complejos, contradictorios de la vida. Nace mi canción, a veces con mucha rabia, a veces con una gran ternura, a veces con una gran paz, a veces con una gran inconformidad. Yo no estoy nunca frente a un papel en blanco, esperando que venga la musa, ni tampoco voy a buscarla a la fuerza. Es como un estado de gracia. Me molesta un poquito eso, cuando estoy en proceso de dormirme, pero se me atraviesa una melodía o una frase, y no me aguanto y tengo que levantarme, porque tengo muy mala memoria. En su etapa de madurez a los 60 años, Luis Enrique mantiene una alforja llena de proyectos en los que combina la música con la literatura. Estoy escribiendo algunos cuentos, relatos muy breves, he publicado en la prensa literaria, también unos haikus, que son estos poemas de origen japonés, que son cinco siete y cinco sílabas, que son muy filosóficos. Solo un pétalo me basta de tu rosa, jardín de luna. Y me gusta porque me hace descansar un poquito de la guitarra, de la música. Cree en lo que hace, siente lo que hace, vive lo que hace, y por lo tanto le pone un gran sello de dignidad al trabajo. Al iniciar sus 60 años de vida, Luis Enrique Mejía empieza a reflexionar sobre su legado para el país, y sobre todo apuesta a los jóvenes que continúan su obra musical. En Nicaragua hay gente joven que está haciendo cosas muy interesantes, entre ellos algunos sobrinos, hijos nuestros de nuestra familia, y otros jóvenes que se han dado a la tarea en los últimos cuatro o cinco años y que no dan esperanza, no solamente que hay un relevo, sino que hay también una rebeldía, igual que la que nosotros tuvimos y que toda generación tiene contra lo anterior. Pero también insistiendo en esa herencia en que nos dejaron y nosotros queremos dejar para retomar desde ahí la raíz, la savia de lo nicaragüense, porque hay una forma de ser nicaragüense, hay una manera de cantar lo nicaragüense. Luis Enrique Mejía Godoy sigue activo como músico y compositor. Una de sus más recientes canciones es el corrido de la banda de los aguadores, inspirada en el reciente hecho del arresto de personas que fueron apresados por el gobierno cuando llevaban agua a quienes se mantenían en huelga de hambre en Masaya en noviembre pasado. Los aguadores fueron liberados el 30 de diciembre pasado junto a otros presos políticos, aunque todavía permanecen en la cárcel por motivos políticos más de 60 personas. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para continuar apoyando el periodismo independiente.